5, 4, 3, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 2, 1 2, 1, 2, 1 3, 2, 1 A través de RadioRPM.com o a través de RaisingSyncMag.com. Sí, Paquito, ¿qué querés decir? Te veo como que ahí estás atorado. No, todo bien, muchachos. ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Mejor se daña. Sí, exactamente, sí, sí. Por favor, por favor no digan eso, que se va a poner bien. No hay lluvia, no hay lluvia, por favor, vamos a cruzar los dedos. Bueno, en el día de hoy les vamos a hablar de ese gran evento que se está presentando ya ahora mismo en el Orlando Speedway. El Import Street National, donde hoy se verá un super heads up con 4 mil dólares en premios. Allí como siempre la escudería McTech con Iván Performant en los controles y líder en puntos ahora mismo, yo me imagino, ¿verdad? Porque ha ganado ya, creo, ¿verdad? Los últimos dos eventos. Ah, pienso. Sí. Bueno, pues también vamos a ver un super 16 heads up, donde veremos muchas sorpresas. Sí, el weather nos deja. ¿Qué? Porque, ay Dios mío, ya. Que pare de llover, ¿verdad? También en Leyland hoy, tremendo evento. El que se suspendió la semana pasada, pues vamos a hablarte de eso. Y mañana, tremendo, tremendo lo que está pasando en Leyland. Tienen Super Sunday. Ok. Vamos a hablar también de, que lo tienes por allí, Bombi, vamos a hablar de la patineta motorizada Wilman. También, eh, te vamos a dar detalles de lo que dijo Daddy Yankee, el mensaje que le envió a Don Omar. ¿Tú sabes de eso? No te hagas. Sí. Ah, le dijo, le envió un mensaje. Vamos a celebrar también el cumpleaños de un famoso corredor aquí. Lo vamos a celebrar con bombos y platillos. Así es que usted no se puede perder eso. Aprueban ley para los jóvenes y hoy sí que la voy a decir. Y llevo ya como tres semanas, ¿verdad que sí? Nunca la termino, nunca termino. Bueno, señoras y señores, eso y mucho más. Después de esta pausa, no lo quites. Mi gente, quédate ahí con nosotros. Este es el residente de Calle 13 y está escuchando revoluciones por minuto. Aquí, Calle 13, se vale todo, todo. Todo, 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 como todo. Se vale todo en este campo y pesa al chica. Se vale todo aunque pase y confita. Se vale todo morena, chica, niña, niña, niña. Se vale todo, se vale todo, se vale todo en este sándwich de salchicha. Se vale todo aunque pase y confita. Se vale todo morena, trigue, niña, 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 niña. Legal Web Tire Shine, el que no salpica tu carro. Pasaste horas lavando tu carro y quieres darle ese brillito espectacular a tu goma. Le echas un Tire Shine cualquiera. Ahí viene, sale y al ratito ya está todo salpicado. Pues mira, se acabó la salpicadera. Llegó el mejor, el que más brilla. El que más brilla y no salpica tu carro. Street Legal Web Tire Shine. Pídelo en tu tienda favorita. El de la lata negra, el web. El que no salpica garantizado. Street Legal Web llegó para quedarse. ¿Sabes qué? Ya es el número uno. Recuerda pedir al que no salpica. Street Legal Web. Y la competencia lo sabe y están temblando. Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Brian Street en Kissini. Donde le darán el servicio que los han hecho famosos. Iturrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654 y turrino.com Estás escuchando la grande 1030 azotándote con Pombi, Luis y Marzo. Azotándote, dale suéltate, que nos vamos para la fiebre, dale aguántate. Azotándote, dale suéltate, que nos vamos para la fiebre, dale aguántate. Revolución de Pombi, no toda la visora que entonan donde quieran. ¡Yeah! Bueno, ya estamos de vuelta aquí, una vez más, a través de la grande 1030. Estamos aquí en Revoluciones por Minuto. Oye, los números a llamar, Pombi. 407-2600-0000. Con 50 mil vatios de pura fiebre, no te lo puedes perder. Bueno, pues vamos a tomar hoy la primera llamada del día. Adelante, ¿estás en el aire? Magda, ¿cómo estás, Pombi? Ah, ¿cómo estamos? Aquí bregando, ya en la pista, metido desde temprano. Eso vale. Como nos gusta. Eso vale, Javi, eso vale. ¡Yeah! Qué bien, qué bien. Esto está encendido, encendido. Hay carros ya, hay, mal contado, hay sobre 60 carros ya. Oye, cuéntanos un poquito porque acabo de ver ahí, Jotec Performance se encuentra. Y siendo presente, y siendo presente, después de una larga vacaciones, el carro está ready, van a probar, aquí tenemos la gente de Tampa, tenemos un montón de gente de Orlando, bueno, en fin, de todos lados, Ocala, que eso va a estar bueno. Estos andenes están como en el chiquito esperando regalos de Navidad. ¿Verdad que sí? Y por supuesto, pues, en la escudería también. Iván Performance, ¿lo viste por ahí? No, no han llegado todavía, aquí está el simulador. Entonces, si se quieren curar en el simulador, el simulador está ready ahí ya para ver si me pueden ganar mis récords. Los retos a todos, un reto abierto. Oye, pero ¿cuál es? ¿Cuál es eso? 1.36, 1.36. Oye, repíteselo a todo el mundo, 1.36. Epa, ya lo están escuchando, no te preocupes. Vamos a ver quién quiere retar a Javier allí en el simulador, así que vamos a ver. Yo no te digo porque yo no soy buena en eso. No, no, yo te voy a dejar que me gane, tú eres la jefa. Cuéntame, ¿qué más ves por ahí, chicos? Que sabemos que vamos a exhortar al público que no se dejen de llevar de la lluvia, ¿ok? Y la lluvia ya se va, se va. No, no. Pero vamos a gozar, ¿verdad? Y a disfrutar, ¿verdad? Como siempre lo hacemos en lo que nos gusta. Claro. Ya tú sabes. Y nada, los esperamos a todos por acá. Esto se va a dar bien bueno y vamos a curarnos, vamos a curarnos hoy. Y si Dios quiere, eso es por fe. Claro, claro. El día se ve claro, está soleado. Ya yo tengo un son tan de una semana en la playa. Ya veo. Gracias, gracias, Javier. Oye, y cualquier otra cosita, pues danos una llamadita y nos mantiene. Acuérdate que estamos aquí de una a dos de la tarde. Seguro, seguro. Y como siempre, nos vemos en la pista. Ok. Bueno, pues gracias. Reportando nuestro freelance Javier desde la pista de Orlando Speed World. Bueno, Bombi, tremendo. Tremendo. ¿Qué tenemos mañana? Porque mañana en la pista de Legland tenemos algo bien especial allí, los puntos IHRA, ¿verdad? Creo. No, mañana dice... Sí, los puntos IHRA. No. No, 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 por favor. No, 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 por favor. No, 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 por favor. Ajá, para el 5 y el 6. Para el 5 y el 6. HRA Professional Bracket Racing. All welcome test in tune. ¿Sus mañana? ¿Sus hoy? Hoy estamos a 5. Sí. Son 76, dice Sunday Funday Sunday. Mañana en la pista de Legland tenemos un Sunday Funday tremendo. Fíjate que yo no sé si todavía tú puedes llevar las cosas y venderlas con la compra de la taquilla. Puedes llevar las cosas que te sobren allí en el garaje. ¿Cuántas veces? 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 No lo hicieron en Orlando Speedway. Ya, a ver. Por aquí está. Yo creo que sí. Mira. Sí. Oh, Funday Sunday. Sí. Free Swap Me spots with paid admission. Y ahí está. Está en la otra página. Ajá. Son mañana. Así es que mañana. No es racing, fun runs. Anyone can come out and run on the eighth of a mile drag strip with their car, car, truck, o motorcycle, or just hang out and watch the show. Free Swap Me spots with paid admission. So, mañana si tienes un par de trastes que están en el garaje, lo llevas allí. ¿Ves la Paguita? ¿Lo puedes llevar? Claro que sí. Claro que sí. La Paguita de otra gente es oro para otra gente, ¿entiendes? ¿Sabes cómo es eso? Es verdad. Por supuesto, pues, hoy no se pueden perder en el evento en Orlando Speedway. Tenemos Import Street National, Bombi. Sí, oye, Import Street National. Sunday, Saturday, gates open at 12 noon. Time runs at 2 p.m. Sunday, gates open at 9 a.m. Eliminations at 10 a.m. Admission $20 each day. Kids 10 and under are free. Eso es hoy y mañana. Ok, así es que vamos a darle una vuelta por allí porque los chicos de Sport Front Wheel Drive se están votando hoy. Fíjate, fíjate que muchos autos tenemos allí. Kim Performance, Jyotek, Ivan Performance y otros más. Así es que vamos a ver. Y luego, Bombi. Y patina aquí septiembre 12 y 13. 4th Annual Import vs. Domestic Nationals. Who will be the first in the 5 Second Zone? Quick 16 heads up, Quick 32. Este fue Willen. El Car Show el domingo. Eso sucede el día en septiembre, ¿verdad? 12 y 13. 12 y 13. En Maple Grove Raceway. Y yo, déjame decirte que por ahí hay muchos que ya se están alistando para ir a este gran evento donde promete y hay muchísimos premios con un Quick 32 y un Quick 16, creo que sí, ¿verdad? Sí, lo triste es que ya están todos los espacios casi llenos de la pista. Bueno, eso para ellos yo creo que no es triste, ¿verdad? El que no hizo planes. El que no hizo planes. Claro, claro. Tienes que hacer planes con anterioridad. Pero, oye, vamos a que nos llamen, ¿verdad que sí? Y nos digan si van para Maple Grove o no. 407-260-0000 con 50 mil vatios de pura fiebre. Oye, Bombi, y vamos a seguir. Continuamos por aquí. Si eres dueño de negocio y te quieres anunciar en Revoluciones por Minuto o RadioRPM.com, ya sea por medio de fotos o cobertura de eventos, danos una llamada. Oye, tenemos precios, pues, que sea, affordables a tu bolsillo. ¿Verdad que sí? Razonable. Danos una llamada al 407-694-2654. Y, por supuesto, pues, tu website dedicado al automovilismo, RacingSyncMag.com. Allí puedes encontrar y ver información, fotos y videos de todo lo que acontece en las pistas de Estados Unidos y Puerto Rico. RadioRPM.com, tu nuevo website de nuestro programa. Es un enlace y seguimiento con ustedes, nuestros radioescuchas y auspiciadores. Recuerda, si quieres promocionar tu producto en esta página, puedes darnos una llamada al 407-694-2654. Y, por supuesto, iturrino.com, fotografía profesional para todo tipo de actividades. Y también, pues, tenemos las Business Card. Tenemos especiales que comienzan desde 50 dólares. Eso, pues, me puedes dar una llamada. 694-2654-407-694-2654. ¿Qué otra cosita que hay? Y son UV-Coated, ¿verdad? De los dos lados. Es correcto. El que sabe, sabe. El que sabe, sabe. ¿Verdad, Paquito? Bueno, y por ahí se te queda tu auto. Ajá. WACL Towing, disponible a las 24 horas del día. Ofrecen servicio de grúa con servicio rápido, remorcan local o larga distancia el mismo día. A petición especial, expertos en la materia. ¿Qué esperas? Recuerda que WACL Towing te resuelve y tiene precios competitivos. Llámalos ahora al 407-272-6918. Y también te compran tu carrito viejo. Eso es W-L-C-L. No. W-A-C-L Towing. ¿Y las aviones? Bueno, pues nos vamos. ¿Nos montamos o no nos montamos? Sí. Nos montamos en acuática, ¿verdad que sí? Bueno, Aviónica es una asociación de técnicos donde adiestran los estudiantes conforme a los estándares que necesitan y solicitan las compañías en la industria de la aviación. Aviónica ofrece adiestramientos de una manera práctica, intensa, no teórica, cuya duración es de tres meses, incluye exámenes para licencias de la FCC, certificaciones de parte del adiestramiento y equipos de trabajo durante el mismo, preparación y actualización de resumen, asistencia en oportunidades de empleo y un año de membresía en Aviónica. ¿Qué te parece? Oh, that's good. Hay un futuro. Si quieres ser parte de este gran emocionante oportunidad de trabajo o estás pensando en cambiar de profesión, pues Aviónica Orlando te ayudará a alcanzar tu meta. La nueva generación en electrónica, de navegación aérea y sistemas de comunicación. Ofrecen cursos de tres meses. Llámalos ahora al teléfono 321-424-5664. Una vez más, 321-424-5664. Aviónica Orlando. Está bueno porque las clases no son muchos estudiantes, son pocos. Sí, fíjate. ¿Qué es lo bien importante? Ellos no tienen... You have hands-on training and it's not 10, 15 people in a class. Y tú estuviste allí, trabajan verdaderamente en un avión, poniéndole ellos lo que es instalación. Y te puedes hacer de esa profesión que paga comenzando a 23 dólares la hora. ¿Cuánto? 23. Anda, Paquito. 23 dólares la hora. Me voy. Paquito, se me voy. Y fíjate, esto es algo muy, pero que muy peculiar. Hay mujeres también. La Boeing, digamos que, te voy a dar un ejemplo. Ellos me llaman a mí, la Boeing, y me dicen, necesito, digamos, 10 estudiantes, 10 personas. Pues yo, Aviónica, viene y adiestra a esas 10 personas, y esas 10 personas ya tienen trabajo. La envía para allá a representar. Así es que, si quieres hacerte de una profesión, algo diferente, y que tenga que ver con la aviación, pues Aviónica Orlando es la solución. Ay, me quedó bonito. Mira, ahí está. Mira. Eso fue así, así, rápido. Bueno, pues vamos a tomar la próxima llamada del día. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Hello. Se asustó. Saludo. Buenas tardes. Que bien, saludo. Bueno, y maneja tomado y serás arrestado. Ándale. Aquí lo tienes. Ya empezó. Mira, bien clarito. Maneja tomado y serás arrestado. Sea un poquito más consciente. Pero dice ahí, será maneja tomado y serás arrestado. Arrestado. Que no se llevaron a este preso en Puerto Rico, al tercero, a Manny Manuel. ¿Tú no viste el auto de la patrulla con los baratos completos? Merenguero. Sí, merenguero. Sí. Lo que hizo, ¿qué hizo? Yo estoy atrás. Espérate, ven acá. Yo estoy atrás. Explíqueme, explíqueme. Un poquito de humo nada más. Un poquito de humo nada más. Se puso por el auto y se metió. Ya se bruto. Es triste, ¿viste? Una persona con tanta fama y dinero y... ¿Entiendes? Y problema. Y problema. ¿Quién fue ese, el merenguero, Manny Manuel? Manny Manuel. Manny Manuel. Algo así, Víctor Manuel. ¿Lo que te digo? Manny Manuel. Yo creo que es salsa. Es Manny Manuel. Yo creo que has visto Manuel Salsa. Salsero. Pero es lo mismo, Manny Manuel. Bueno, no es lo mismo. Son diferentes nombres. Pero es que Manny Manuel y Víctor Manuel no es lo mismo. No, diferentes. Claro, es Manny Manuel, ¿verdad? Yo escuché Manny Manuel. Manny Manuel. Pues se queda Manny Manuel porque no vamos a... Oye, el otro es amigo. Que no vaya a decir, oye, estuvieron hablando de mí en Revoluciones por Minuto que me han dado raso. Pero no es la primera vez porque en el 2011 también se lo llevaron botando sangre por todos lados. A Manny. Mucho problema. Mucho problema. Oye, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Así que señala otra vez, Manta. Señala otra vez cómo es. Allí, aquí. Mira, esto va para Manny. No, y estamos en... Y para todos los borrachones de la calle. En el weekend largo. En el weekend largo. Mira, Manny ha tomado y será arrestado. Bueno, te voy a decir, Bombi, que ya nuestra... Las patrullas ya están en los sitios, en los puntos, ¿verdad? Importantes de Orlando. Y como este fin de semana... Ahí está. Ah, míralo aquí. Ahí está. Aquí está. Es Manny Manuel. Manny Manuel, ¿ok? Ahí te dice la historia. Manny Manuel. Así es que es Manny Manuel, Bombi. Pobrecito, ¿verdad? Quedó en la página de Cheo. Vale, está bien. Hay dinero. ¿Ah? Cuando hay dinero... Bueno, yo lo dudo, porque le deben de aplicar la ley, como todo el mundo, no importa si tienes dinero, porque andaba irresponsablemente en la calle manejando, así que le apliquen la ley. Que le apliquen la ley, Bombi. No se la aplicaron la prima de la vez, se la va a aplicar la segunda. Pues por eso mismo es... ¿Qué opinas? El dinero es el que habla. Por favor. El merenguero Cruz Manuel Hernández, conocido artísticamente como Manny Manuel, fue arrestado al amanecer de hoy después de que chocara una patrulla de la policía en la avenida Valdoliti de Castro, y al ser sometido a la prueba de alcohol, arrojó .25 centésimos de alcohol. Casi nada. ¿Tú te imaginas? Ese hombre iba intoxicado. No, iba bien. Sí, también que iba, que no vio la patrulla. Bien ahumado. Bien ahumado. Dios mío, así que miren, por favor, ya como este fin de semana es Labor Day, ¿verdad? Y termina... Tomen mucha agua. Esto termina el patrullaje de nuestra policía, termina el martes a las 12 de la noche, y miren, les puedo decir que ellos van a hacer, y van por todos medios, van a sacar a toda esa gente que andan borracho, que andan con licencias suspendidas, que tienen DUI, que están manejando ilegalmente. Este fin de semana es cuando ellos hacen todas esas patrullas. They don't have to pull you over, porque ahora la policía se parquean ahí a la orilla a la calle, y la cámara que tiene todos los autos que pasan, mira la tablilla, te dice si no tiene seguro, si te están buscando, si tiene guarante, si tiene la licencia vencida. Las nuevas técnicas, ¿eh? Todo, todo. Las nuevas técnicas. Fíjate que a veces pasan, cuando tú estás estacionado así en tu casa, y tienes el auto afuera, pero que la licencia está suspendida, o tienes un DUI. O cambian el sticker o algo, ellos saben. Ellos pasan, y nada más al leer la placa de tu automóvil, ya ellos saben. Ellos saben. No tienen ni que estar detrás de ti verificando ni en la carretera. Y lo están haciendo. Se están metiendo a los complejos. Son más inteligentes ahora, ¿verdad? Ahora sí. La tecnología es más inteligente. Fíjate, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con eso, porque si eres un criminal, tienes que pagar. Los policías se meten en los complejos, y tú los ves dando vueltas, y el auto lo que está es scanning todas las tablillas. Y ahí le dicen. Cuando tú mires por la ventana y ves el guardia en el auto tuyo, tú vas a salir para afuera, y él te va a decir, espérate, este cajo, aquello, y ahí te llevó la bruja. Ahí quedaste. Te llevó la bruja sin llegar el Halloween. Hablando de bruja, bombi, tu cumpleaños viene por ahí ya, en octubre. Ah, mi cumpleaños. Y hablando de cumpleaños. Ajá, y hablando de cumpleaños. Por favor, nuestro amigo, el campeón de todos los siglos, de todo el tiempo, cumpleaños el jueves, nuestro kilo de racing, un aplauso, y vamos a cantarle, vamos a cantarle happy birthday. Vamos ahí, esto es para él. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Ánimo, ánimo. Happy birthday, dear kilo, happy birthday to you. Hey, el campeón. Arriba, corazones, nuestro campeón, kilo racing, cumplió año. Que le cre... Ay, bombi, ¿qué es eso? Que le cre... No, por favor. Paquito, espérate. Mira, mira que por ahí no debe estar... Para ti no está esa bombillita, mira para allá. Mira para allá a todas las bombillitas que han prendido por ahí, Dios mío. Bueno, felicitaciones. Que le crezca la pipa, ¿entiendes? La pipa. No, que no le crezca nada porque... Está comiendo. Déjame decirte que kilo es uno que corre bicicleta, siempre está en shape. Siempre está en shape. Y eso de las pipas no existe para... Se lleva hasta la bicicleta, hasta la pista. Felicitaciones a nuestro kilo racing. Te queremos mucho, ¿ok? Y que cumplas muchísimo más. Y que tengas mucha salud. Y muchas felicidades a todos, ¿ok? Salud. Eso lo mereces. Lo queremos mucho. Vamos a tomar la próxima llamada del día. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. ¿A qué es, qué es, qué es, qué es? ¿Ahora qué es? ¡Epa! No es tu cumpleaños, ¿verdad, Demencia? ¿Cómo es, cómo es? No ajustes su radio, que esto es Demencia en tu radio. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué tenemos? ¿Qué cumplió? Que estamos celebrando el cumpleaños de Kilos Racing. ¡Oh, Kilos, que te crezcas! Digo, la pipa. Hablando de crecer. Ay, Dios mío. Está creciendo una comedia en el boxeo, que Dios mío, yo no sé qué decir ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El Meichiquen este con André Berto, eso es una comedia, de verdad. El tipo escoge cualquier batata para ser chavo. Millones son millones. Yeah, lamentablemente que esos millones son casi regalados. Para eso que se los regalen y no haga ningún PPV o nada. No, y ¿sabes lo que pasa, Demencia? Que yo creo que no va a haber la pelea número 50, eso es lo triste. No, porque sabe que le va a tocar a Cotto y le tiene el techo a la Cotto. Y él sabe que Cotto le va a romper la cara. Hablando de Cotto, en otra nota, hablando de Cotto ahora mismo, ayer se celebró el tour de ellos de Bivia con la pelea con Canelo. Y la gente está bien equivocada. Todo el mundo se cree que Canelo va a ganar. Sí, verdad que sí. Aunque Dios quiera y que no, porque de cualquier manera sale un jatón, después yo me tengo que guardar la lengua y yo no sé en dónde, pero qué. Canelo no es un bacalao. Yo voy al mío y que me lo maten en la calle, voy al mío y eso es así. Yo también. Eso es verdad. Yo voy a Cotto. Pero Canelo no es un bacalao, hay que aceptarlo. Es verdad, por eso. De cualquier manera sale un jatón, pero la gente está equivocada. Miguel Cotto no era el Miguel Cotto de hace un par de años atrás. Ándale. Pokes, poques. Eso es un Miguel Cotto rejuvenecido y con una misión. Puede ser que Miguel Cotto se va a quitar después que pelea con Berto, porque sabe que después que Cotto termine con Canelo, el próximo va a ser Cotto. Y él no quiere nada de Cotto ahora mismo. Nadie quiere nada con el Cotto. Es más, Gulovkin, cuidado también. Ni el referir lo va a ayudar. No lo va a ayudar nadie. Nadie lo va a ayudar. Lo bonito es que el tipo nada más pega en el NG en gran y con sus propios árbitros y todo. Esto ya como casi, se parece ya a Vince McMahon, que él es el que hace todo. Él planea cómo va a ganar, cómo va a perder. Política. Pelea fuera de Las Vegas, vete a Nueva York, vete a Texas, a ver si es verdad que tú vas a ganar. Es la política. Así cualquiera gana. Mira, ven acá. Pero yo tengo entendido que el sitio donde tú pelees a veces influye porque tienes la gente apoyándote y todas esas cosas. La gente o a todo el pueblo completo. Claro, si vas a ganar, vas a ganar donde tú quieras. No, no, recuérdate. Si eres bueno, eres bueno. No, 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 no es lo mismo. Puedo pelear donde quiera. Puedo pelear donde quiera. Puedo pelear hasta en África si lo dejas. Sí, con Mayweather no es lo mismo porque Mayweather, donde quiera que él se involucra para pelear o cualquier cosa que tiene que ver con él, él quiere dinero. Por eso que él tiene mucho dinero. Todo lo que él hace, él quiere dinero. Otros boxeadores pelean, le da un chispito y están conformes. Él no, él lo coge todo. Él quiere dinero y también quiere la bonita. Quiero mis árbitros, quiero mis jeferís, quiero mis jueces. Cuando vea sangre, me lo quita de encima. Sí, sí, rapidito. Si me da muy duro y me está dando, sepáralo porque está haciendo trampa. Si no, es que mira, en la pelea, se me olvidó con quién. En la pelea de Coto le lleno la cara. Creo que fue en una con Pacquiao con mi Adana, que le dio un mal golpe y Mayweather lo sintió. Y el árbitro lo se parte y le pregunto a Mayweather, ¿yo qué? Sí. Contra, si eso se vio claro en la pelea. ¿Yo qué? Es para verificar. Ah, papá, que la gente no mira entre las líneas, como yo digo. Sí, y Coto le dio duro. Coto le sacó sangre en la cara, en los oídos, en todos lados. Espera, a Coto le jodieron esa pelea, honestamente. A Coto se la jodieron. Y es porque en ese tiempo, cuando Coto peleó esa pelea, Coto era un Coto que era... Y me lamento decirlo así, pero ustedes saben que yo no tengo pelos en la lengua. En aquel tiempo, con esa pelea, Coto no era el verdadero Coto. El verdadero Coto es el de ahora. Eso es así. 100%. Dígame el que diga. El Coto del gancho de izquierdo que los ponía a doblarse y a pedir perdón y a besar la lona con ese gancho de izquierdo. Porque, no sé si te fijaste en estos días, yo subí unos clips de Coto y lo que se veía era el gancho de izquierda. Todo el que se lo ponía, muchachos, como se doblaban. Y ahora, ese de gancho de izquierdo, desde que él está con Triboch, se reapareció. Porque mira lo que le pasó a Martínez y mira lo que pasó en la última pela de Coto. Se sienta hasta la casa. El delvijodríguez, así que digo pena. Sí, pena. Bueno, pero, oye, Demencia, cambiando un poquito ahora, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de este Street Import National que se está celebrando hoy? Todos estos nenes están allí comiéndose las uñas, ¿eh? Los Sports Front Wheel Drive están celebrando. Sí, que celebren y chillen mucha goma porque cuando yo regrese no va a haber mucho que celebrar. Ay, bueno, ¿qué es eso? Oye, el hombre viene bien. ¿Y qué opinas de los que van para Maple Grove? Recuérdate también, mira lo que hay aquí, bien importante. Ya yo tengo mi grupito y mi convito de los cinco segundos. Ustedes y ellos saben quiénes son. Oye, Tim Arecibo. Tim Arecibo en la casa. En Maple Grove, no se equivoquen. Ajá. Así es. No se equivoquen. Vamos a ver. Es lo mismo, no se escribe igual. Cheito. Así. Representando la bandera. Así mismo. Cualquiera se puede tirar disparate ese día en esa pista. Demencia, necesito una preguntita. ¿Cuál es el primero del lado acá en los cinco segundos? ¿Qué opinión tú tienes? Aquí, del lado de acá. Así. Y no me des ni dos ni tres. Dame uno. Una. No, todo el mundo con una persona. Dicen, pero. Obligado te tengo que dar dos. Ay. Ok. Son tres. Son tres. Pero tengo que decir dos. Dale, dale. Obligado, obligado. Mi pana Pepe Logo porque somos de New Jersey. Pepe. Ajá. Y el Jerry. Jerry. Ajá. Ok. Y el Sollant no se puede quedar. Pero ya te fuiste a tres. Ya vas por tres de vencia. ¿Qué pasó? No, fue Mr. President. Ah, ya van cuatro. Oh, no. Ahí va como. Ahí tiene, mira. Pero si te dije uno. Mira, ahí tiene My Force Horseman. Ok. Y Damon Chin, ¿no? Ah. Ah. Y Damon Chin. Damon Chin. Él está pisando los tabanas, pero como nada más me dijeron uno, yo cogí cuatro. Ok. Yo te voy a decir honestamente quién pienso yo, pero no te lo voy a decir ahora. Te lo voy a decir ya acercándose el evento de México. ¿Quiere que te diga algo? Ajá. Y si MF brinca el charco para acá de Puerto Rico. También, bueno. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Hay mucho, pero lo que están adelante, adelante, son los cinco mencionados. Bueno. Es correcto. Son los que están adelante. Es correcto, pero yo te puedo dar dos. Yo te puedo dar dos. Y Tara Harvey también. También. Ah, Tara Harvey. Mira, Pepe no está en esos números, pero acuérdate, Pepe estaba cogiendo con turbinitas pequeñitas y qué sé yo. Ahora puso la turbina grande y dijo que ahora para Makeup Road va con todo lo que tenga el cajón. Vamos a ver si lo puede aplicar. Pues vamos a ver si aquí voy a apuntar porque lo que dijo Demencia, esto se queda. Y vamos a hacer muchas encuestas así. Que ese es lo que tú dices, que es Pepe, el Jerry y el Soyan. Uno de esos tres. Oye, hablando de todo un poco, me encantan esos gestes que tú tienes que parece que estás montada en un avión. Ah, viste, viste. Y mira, mira, mira la marquita. Mira la marquita. Que estoy estrenando la nueva, este, Bombi Compute. Bueno, pues muchas gracias, Demencia. Gracias, Demencia. Bueno, ahí estamos. Ya tú sabes cómo es el trick. Te cuidas. Acuérdate que me llamas ahorita. Sí, yo te llamo cuando salgas. Gracias. Nos vemos. Próxima llamada, adelante. Estás en el aire, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Aquí reportándome. Una fémina. ¿Cómo estás, Mariteri? ¿Qué tal? Un aplauso para Mariteri. Oye. Una chica, una chica. No se equivoquen, ¿ah? No. ¿Qué tal, Paquito? Sí. Es mujer de fiebre también. Mariteri. No es más que novela y pelo y uñas. Qué pie. Y lo dice y no lo sabe. Y así ya estamos ready de camino para el eventito, el super evento de hoy. Ok. Eso vale. Perfectamente, así es que ya, ya Javi, ya nos puso al día de lo que está pasando por allí. Déjame decirte que hoy el Street Import National en Orlando Speed World va a dejar mucho que decir. Ojalá. Mucho que sí. Claro que sí. Así es que estamos activaditos. Nos vamos a ver por allí, Mariteri. Nos vamos a ver por allí, sí. Vamos hoy, que hoy vamos con el, con el regreso del tiesto. Vamos a ver cómo se porta hoy y qué va a ser hoy. Verdad que sí. En sus numeritos y cómo va a correr el tiesto y apoyando a Jotec 100% como siempre. Ah, un aplauso para Jotec también, claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, Mariteri. Nos vemos prontito. Nos vemos en la pista. Nos vemos prontito. Cuídense. Gracias. Chao. Bye. Bueno, próxima llamada adelante. Estás en el aire. Buenas tardes. Bueno, aquí reportándome otra vez. ¡Weey! Ajá. Este, sigue llegando gente, sigue llegando carros. Esto se está poniendo increíble. El sol, el día está precioso. Este, CFP acaba de llegar. ¡Qué bien! Acaban de bajar el brujo del carretón. Ah. Hay un asuncito por ahí rotativo. Aquí hay de todo para todo el mundo. Ok, ok. Así es que, oye, yo quiero ver ese Quick 32, ¿verdad? No. ¿Hoy? Hoy se van a ver. Sí, sí, sí. Espérate, espérate. Sí. Claro que sí. Hoy lo que vas a ver allí es un super HEP SUP. Óyeme, hay carreras. Con cuatro mil dólares. Hay carreras hasta por chavos aquí hoy. Esto está increíble hoy. La gente está tan motivada que esto impresiona. Claro que sí. Oye, pero Javi, ahí, ¿quién tú crees, Bombi? Hazle la pregunta a Javi y ya la vamos a ver. ¿Cuál escoge del primero de los cinco segundos del lado acá? Te voy a dar dos. Escoge dos. Yo me voy para el norte. ¿Te vas para el norte? Sí, Pepe Loco. Pepe. Pepe Loco. Pepe Loco yo creo que va a ser el primero en vircar el charco. El Sollán, si le sientan en jocico, ¿me entiendes? Y lo ponen a correr en el piso. Sollán. Puede ser. La pared está entre esos dos. El millaje lo tiene Sollán. Y vamos a ver qué pasa con Pepe Loco. Pero Pepe Loco tiene todas las... Todos los carros tienen todas las balas. Lo que pasa es, pues, ponerlos a aplicar. Pero yo entiendo que Pepe Loco va a sorprender. Ok, bueno. No me dejes mi Jerry atrás. Que viene... No se equivoque. Que mi Jerry viene virado a volar peluca. Ok. Oye, por eso es que yo entiendo que no se puede escoger a quién. Porque esto es un huevo de la sal. Esto es a suerte y verdad. Eso es así. Es verdad. El underdog puede venir y correr los 5-9. ¿Y quién era ese tipo que nadie lo conocía? Sí, son verdad. Claro. Yo voy contigo. Yo te lo dije, yo te lo dije. Pero yo tengo mis dos favoritos, así que todavía no lo voy a decir. No, yo sé. Yo sé quiénes son. Yo... Yo lo hago. Yo pienso que Jerry y Jimmy. Ok. Jerry y Jimmy. Jerry y el Soyan. Sí, Jerry y Jimmy. Es el bombi. Jerry y Soyan. Pienso yo, no sé, acá. Pensé yo como los locos. Yo voy con Pepe y con Soyan. Pepe también está ahí. Bueno, pues está bien. De Monchín no va, pero de Monchín no va. De Monchín no está la mirada ahí también. No se equivoquen. O sea, como dijo Demencia ahorita, de los cinco, ese es el último en la lista. Exactamente, exactamente. Pero uno nunca sabe que el último en la lista es el que nos cae de toso. Eso va así. Es correcto. Ahora mismo yo prefiero enfocarme en los tres en delantero, que es lo que me gusta. Y aquí la gente se van a matar. Oye, esto está increíble. No, y Javi, ¿sabes qué? Oye, fíjate. Nadie ha mencionado a Mr. President. ¿Qué pasó? Claro. Mr. President también está ahí afloja y aprieta. Sí. Eso es otra cosa también que hay que mirar bien. Bueno, es que puede. No hay pistas para ellos. De cualquier malla puede salir un ratón. Un ratón. Ustedes saben. Ustedes lo saben. Así es que nosotros vamos. Yo tengo mis dos favoritos. Todavía yo no les voy a decir. Sería bueno coger esos cinco autos, seis autos y llévalos para la pista. Claro que sí. Todo el día este, por la mañana. Todo el día. A que sigan por ahí para abajo. Ay, qué bueno sería. A ver quién llega a los cinco. Se llena porque son los autos mejores. Gracias, Javier. Que le den cinco pases de prueba cada uno. Seguro. Y a la noche dos pases para ver si el gaspera. Se llena la pista. Se llena porque son los mejores. Pues claro. Si ese es el evento del día. Ese es el show. Javi. Javi, no te vayas. Vamos a comunicar la otra llamada que tenemos ahí con Javi. Ok. No te vayas. No te vayas. Y si se va, llama de nuevo. Aló. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Estás en el aire. Hello. Estamos aquí. Estamos aquí. ¿Quién habla? ¿Quién está por ahí? Este soy yo, Javi. No, allá está la sala. Es la sala. Pero allá hay otro que están escuchando. Saludos. Hello. Buenas tardes. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. One, two, three. Probando. Uno, dos, tres. Puso el teléfono al lado para ir a buscar agua. Es que está escuchando. He's listening. Bueno, pues. Vamos a continuar contigo. Saludos a ellos. Whatever. ¿Quién está escuchando por ahí? Saludos. Yo sé que la línea. Sí. Javi. Bueno, pues. Dígame. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Estamos por ahí. ¿Ustedes vienen para acá hoy? Claro que sí. Así que me vas a ver dentro de un ratito porque eso no me lo voy a perder yo. Y voy a coger las fotos temprano. Dale, mi amor. De todos los ganadores. Temprano. Mira. Sí, te veo. Te veo. Ivancito a la noche viene a acabar también. Lleva cuántos eventos corridos. No se equivoquen. Y Chuco. Óyeme. Esto es increíble. Esto es una situación para veros aquí. Iván, sea los últimos dos o tres eventos ha ganado. Sí, sí. Muchos lo hablamos. Él lleva a la delantera. Él es líder en puntos, me imagino, ahora mismo. Sí. Así es que Iván Performance, felicitaciones para él y Chuco. No, y ahora ellos vienen con proyectos nuevos. Ahora Ivancito va para la Major League ahora. Los autos grandes. A ver qué pasa. Vamos a ver. Suerte a ellos y a Chuco. Se lo merecen. Ya. Eso es así. Muchos han trabajado para llegar a donde están. Claro que sí. Claro que sí. Así que felicitaciones para ellos. Y les deseo mucha suerte hoy. Pero ellos van a tener bastante competencia en el día de hoy. Así que vamos a ver cómo ellos manejan esta situación para que sigan siendo líderes. Y Joté con la máquina. Y Joté con su tiesto. Viene buscando también acercarse. Se acabó el retiro. Bueno, viene todo el mundo para negocio. Se acabó la mezcla. Sí. Bueno, David, pues muchísimas gracias. Gracias por tu participación. Y nos vemos ahorita. Dale, nos vemos ahorita. Ok. Vamos a tomar la próxima llamada. Adelante. Estás en el aire. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas. ¿Ah? ¿Quién salió por ahí? Buenas tardes. Buenas tardes, mi amigo. Buenas tardes, mi amigo. ¿Cómo es todo? Todos los racers, todo está preparado para ir al racetrack? Todo está bien, mi amigo. No hay lluvia, mi amigo. Eso es muy bueno. Sí, todo está bien. El día es hermoso. Vamos a ver un poco más. Pero es muy bueno, mi amigo. ¿Dónde es el indio? Mira, es pro-India. El arabe, arabe, arabe. No, esto es pro-India. De la India. De la India. De la India. Sí, sí. Raffi Patel. ¿Cómo estás, Raffi? Felicitaciones para ti. En la India, en la India. En la India, ¿cómo te recuerdas que te hiciste? Raffi. Sí, sí. Sí, sí. Sí, Bobby, recuerdas que tuvimos una party hoy. Sí, te iba a decir. Le quería enviarle este feliz cumpleaños. ¿Cuánto cumple? No, 21. ¿Cuánto cumple? No, no, no. El viejo es el semana que viene. Ah, ok, ok. ¿Cuánto cumple? Hoy es el decreto. Hoy es el party decreto. Oh, ok, ok. Yo pensaba que era del viejo. Ya. No, no. Un saludito a todo el mundo. La estamos pasando aquí, gozando. Y ya mismito vamos para la pista. No es que no nos ha olvidado de la pista. Es que estoy un poquito ocupado con mi mamá y las cosas de la casa y la mujer y tú sabes cómo es, pero no se preocupe que vamos a ir para la pista. Ok. Ya cuando empiezo a frear un poquito la temperatura y yo dirán presente. Sí, está un poquito caliente. ¿Ven cómo? La gente tiene que entender. I love it. I've been there more than 20 years. Pero... I've been here since 82, so I know how this works. 82, my friend. Yes, yes, that's really true, my friend. Mira, este, Rafi está muy preocupado. Fíjate, como los de la Fórmula One están bien preocupados, los fans de los italianos, por los neumáticos que se calientan demasiado y ahí es donde ocurren todos los accidentes. Tú sabes que los neumáticos de los que manejan Fórmula One se calientan y ellos van a 220 millas por hora. Pero hay que inventar algo. Eso no es fácil. No es fácil. Hay que inventar algo. Así es que también, pero que bien preocupado. No te acuerdas cuando hicieron el ricol ese de las gomas esas, de la Goodyear, cuando se explotaban y la gente se matan. Se matan la gente. Es un peligro. No, y puede ser cualquiera. No es que va a decir que le va a pasar a la gente. Imagínate 80, imagínate a 200. A 220 millas ellos van. Cambia la novela. Y un duro que ya las gomas se gastan. Cambia la novela porque cambia. Es todo técnico. Técnico. Eso es todo técnico. Bueno, pues Raffi, muchísimas gracias por tu participación. Y que la pasen bien y que es un long weekend y todo el mundo que se porten bien y no beban mucho que por ahí van a estar los... Es correcto. Gracias. Mira, Mareja ha tomado y serás arrestado. También multado. Gracias. Que tengan buen día. Ok, papá. Próxima llamada. Y esa familia es grande. Hello. Buenas tardes. Hello, muy buenas tardes. Saludos a todos los fiebrú. Le habla Francisco el Mexicano. Ay, Francisco el Mexicano. Voy para la pista ya mismo, pero antes de llegar a la pista, quiero darle un saludo a todos ustedes, los radio oyentes, de parte de mi gran amigo Donald Trump, que él solamente está en contra de los delincuentes, no de los hispanos buenos. Gracias. Eso es así. Eso es así. Política. Anda, qué bien. Próxima llamada. Adelante. Estás en el aire. Hello. No hay nada. Ok. Creo que sí. Hay ayer. Ok, bueno. Pues lo que vamos a hacer, vamos a ir a un comercial. Y viramos para atrás con Donald Trump. Regresamos, regresamos, regresamos. Eso está muy bien ahí, lo que dijo él. Hay apoyo eso. No lo quiten. Habla, Miguel Cotto. No se retiren, que están escuchando revoluciones por minutos. Ya llegó el que tanto esperaba, Street Legal Wet Tire Shine, el que no salpica tu carro. Pasaste horas lavando tu carro y quieres darle ese brillito espectacular a tu goma, le echas un Tire Shine, cualquiera. Ahí viene, sale y al ratito ya está todo salpicado. Pues mira, se acabó la salpicadera. Llegó el mejor, el que más brilla, el que más brilla y no salpica tu carro, Street Legal Wet Tire Shine. Pídalo en tu tienda favorita, el de la lata negra, el wet, el que no salpica garantizado. Street Legal Wet llegó para quedarse. ¿Sabes qué? Ya es el número uno. Recuerda pedir al que no salpica, Street Legal Wet y la competencia lo sabe y están temblando. Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107, Brian Street, en Kisimi, donde le darán el servicio que los han hecho famoso. Iturrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com Está escuchando Revolucionas por Minuto. Este que te saluda Don Omar. Marta de Combo. Sigue en sintonía. Danza Kuduro. No, 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 no. ¡Lucha el sol! No me canse ahora. Esto solo empieza. Mueve la cabeza. Danza Kuduro. bueno muy buenas tardes muy buenas tardes querida fanática aquí de vuelta en revoluciones por minuto recuerda que los números a llamar una vez más son 4072 60 0 0 0 0 con 50 mil vatios de pura fiebre bueno y por aquí pues estamos hablando de la demanda street out lord shoot out super 16 heads up en dólares en prices y front wheel drive or motor shoot out super heads up two thousand dollars en prices so si no se fueron para la playa 4 si no se fueron para miami si no se ponen sea tienen para la pista los caminos indican orlando speed world los fiebreos para la pista como diga lo que diga los fiebreos para la pista hoy vamos a ver esa gran fíjate entre los sport front wheel drive tremenda guerra pero es una guerra boricua ok si es una guerra personal es una guerra que quién será el mejor que se lleve verdad el premio y que sea el rey de los sport from from wheel drive no hay escuro verdad no hay escuro empieza a ver si veía cookie con el proyecto nuevo más felicitaciones para que también sí bueno y si eres parte si eres dueño de tu negocio y te quieres anunciar en revoluciones por minuto pues mira danos una llamada aquí al 4 0 7 6 9 4 26 5 4 tengo precios razonables también wacl towing disponible a las 24 horas del día ofrecen servicio de grúa con servicios rápidos remorcan local y a larga distancia llámalos ahora al 4 0 7 2 7 2 69 18 y también te compran tu carrito viejo también tengo un saludito para flaco tech y este un saludo y darle las gracias a toda la gente que han apoyado y este han ayudado con el proyecto de la jenny que la accidentó en orlando speed world ella tiene máquina nueva y gracias a toda la gente que apoyado le ayudaron para que esto sea posible porque gente humilde es triste son cosas que pasan en la pista gente humilde pero they're back y saludos a ellos el equipo el gran equipo este saludos a todos y para adelante y por supuesto felicitaciones a osi por esa gran verdad la pista está en máximas condiciones así es que no hay excusas para todo eso y excusas excusas ahora para poder ir disfrutar con toda tu familia ya al final del día darnos la mano todos y decir gracias lo pasamos bien fíjate que eso es lo que se está buscando bueno pues vamos a tomar la próxima llamada del día adelante estás en el aire revoluciones por minuto adelante qué tal cómo están buenas tardes aquí activaditos así con este import verdad street import national es así así es así vamos a ver si dios quiere mother nature coopera este weekend ya que nos ha dado un verano bastante violento sí vamos a estar positivos vamos estamos ahí ya la gente está llegando este por toda la vieron tuvimos que habernos entrado tenemos gente hasta la calle ya a las 11 eso que dios quiere no ha parado sigue entrando la gente creo que si dios quiere y el clima aguanta creo que se va a dar bueno esta noche mañana bien importante así que por el público me está enviando a qué hora abren los portones mañana y a qué hora comienza mañana abrimos a las 9 a las 9 vamos que todo depende obviamente cuánto parte de cualificación estamos 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 y si todo bien esta noche la idea es que mañana abrimos a las 9 hacemos un pase de prueba a las 7 termos eliminatoria a las 11 y media 11, 11 y media, 12, 12, 12, más tarde, tal, 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 si alguna casual pasas esta noche y tenemos que hacer cuál es el año será el mismo abrimos a las 9 empezamos cualificación a las 10 y a la eliminatoria y ya que terminemos las cualificaciones pero como digo, vamos a ser positivos y pensar que podemos hacer las cualificaciones esta noche y progresar con el escenario original claro que sí, porque déjame decirte estos chicos están... oh, chacho, está todo el mundo activado y yo estoy loco por ver un poco de goma enfriada, porque de verdad que se me ha olvidado hasta la luz como es uno ya se acostumbra una cosa que sí quiero decir es que los mirias en Orlando hay una nueva la compañía de seguros nos ha obligado todos los mirias tienen que firmar los mirias tienen un wristband de diferente color, cualquiera persona que no tenga este wristband presente en la línea no se va a permitir que graben porque no es justo para los mirias que son oficiales que empiecen tanto su dinero en sus cámaras y todo que tengan gente en el remedio y obviamente no aceptamos any live meeting que persona compre esto, que se coja en la línea si no es el carro de ellos obviamente permitimos que graben su carro y obviamente cuando termine que no le den lo mismo a la otra persona que viene a casa de ellos pero cualquier persona que esté en la pista de lo que sea de la línea que tenga un wristband live team y se encuentre en Facebook la persona se va a avancear si lo hacen de los glitchers eso no hay problema de ahí no tenemos ningún pero lo que es filming de la starting line y esas cosas así como media no es permitido obviamente sin el permiso de la gerencia de la justicia creo que como digo no es justo para usted y otros mirias gastan su tiempo y obviamente eso es su negocio que la gente tenga su cosa de esa forma y el público y los justiciadores que pagan para los mirias que estén ahí presentes que no tengan una compra de ganas de cobertura no creo que es justo que la persona pueda dar un ejemplo de gratis en su teléfono ahí obviamente eso lo estamos tenemos la guardia en Orlando y Leckland y no se va a permitir para el futuro creo que es muy importante que viene a decir eso como digo el carro si es la persona grabando su carro personal o del fluido no hay problema pero más de eso no se va a hacer muy bien ok ya lo saben unas reglas nuevas para media en Orlando y Leckland exacto y South Georgia también y en Leckland este si Dios quiere el clima también ayuda abrimos hoy a las 5 para la IHRA la última carrera de la IHRA juntos y mañana tenemos Test and Toon el que no obviamente no quiere curarse con las dos o se están en el Clay Hunter y mañana abrimos a las 11 en Leckland Black se pasa a las 4 y media si Dios quiere estar presente en los dos lugares yo quiero combinar de los dos hay gustos para todos así que tenemos Leckland para los que están allí Orlando Speed World para los que están cerca de los FIA Brut de los Sport 4 Wind Drive y además además que ustedes tienen se está llevando un Super Heps Up ok que todo el mundo quiere ver eso eso es hoy ok y como digo no se lo olviden aquí el día 19 de septiembre en Orlando Speed World tenemos el evento el match de Damon Chin contra el Batman Car y el Arrebancha contra el Sheriff que fue el carro que le ganó y obviamente cualquier otra persona esa noche que quiera venir a hacer el Tessentour si tenemos y de aquí a ya nadie ha roto el resto de los 5 segundos tenemos un bono de 5 mil pesos para la primera persona que llega a los 5 segundos en Orlando Speed World empezando en septiembre que se adelanten hasta que no reclame pero obviamente tiene que hacer ninguna otra pista a la de hace el Tessentour solamente Orlando Speed World con los muchachos que están ahí están tocando la puerta y tú sabes yo ya tenemos ya tenemos miras ya tenemos quiénes son exacto mira Ozzy alguna el evento de Maple Grove van a ir vas a tener alguna participación allá o como no yo no tengo ninguna participación con ellos de eso no tengo nada como le digo lo único que digo es que si alguien rompe el récord de 5 segundos allá y obviamente ya no hay reclamo acá pero solamente si lo hacen primero Orlando Speed World el que vaya para allá arriba si tiene la posibilidad de hacerlo allá se aguanta un poquito y espera el siguiente que viene pero obviamente yo sé que la gente quiere correr sabemos que lo quieren hacer acá bueno los muchachos que van para allá que sean acá desde desde pero fíjate que acá pues te vas a llevar el bonus de 5 mil dólares así es que yo creo que ellos se están guardando para los eventos que van a pasar acá bueno si Dios quiere como te digo yo creo que ya estamos ya que el tiempo el clima debe estar alcalde en estos días y bueno que se bajen las temperaturas que Dios quiere y como te digo yo sé si en el otro el calor bien violento del otro día ponieron 610 613 wow si y 685 los carros cuatro cilindros este creo que en el futuro no porque sea Orlando pero en el futuro Orlando eso viene eso viene y está muy cerquita y viene el frío que es lo que ayuda muy cerquita y ya acercándose ya el frío ya se están mejorando más esos tiempos y olvídate quién sabe ah y que la pista está todo el mundo tiene que decirlo no hay excusa no hay excusa ajusten los autos porque no hay excusa no hay excusa ahora con la pista que si al final había no ya eso se eliminó bueno como te digo obviamente tú sabes uno tenía la opción la gente siempre dice uno gana los 10 dinero yo obviamente decidí cualquier cosa que yo siempre lo dije desde un principio porque ese dinero que nos buscábamos con la pista se iba a tirar para atrás la pista para remodelarla y mejorarla obviamente como digo esto es el fruto de los mismos operadores que nos han apoyado desde un principio y ahí tienen es mi placer poder darle la pista bueno lo mejor que yo puedo dar de mí y de mi esposa podemos dar para ustedes para los mismos vidrios que los mismos las fanaticadas que los mismos corredores eso no lo merecen y hay un país pero gracias a Dios tuve la oportunidad de poder hacerlo y hasta adelante si Dios quiere vemos el fruto de nuestra labor bueno pues muchísimas gracias así esperamos que todas nuestras fanaticadas se olviden y cojan para Orlando Speedway hoy porque verdaderamente los Sportforms Bulldry y ese Hepsup está para pelos si Dios quiere como digo muchas gracias por la oportunidad siempre que te dan muy agradecido y como digo gracias a todos los muchachos que nos apoyan y la muchacha que nos apoyan nos vemos pronto ok bueno pues nos vemos en la pista así que tenga buen día gracias ok bye bye bueno ese fue nuestro verdad así molla directamente verdad desde la pista pues contándonos lo que acontece y esos cinco mil dólares oh my god vienen bueno vienen las crismas cinco mil son cinco mil dólares los primeros el primer corredor que haga los cinco noventa y nueve aquí en la pista de Orlando Speedway no vale si es si se hace en otra pista por supuesto verdad que sí pero eh los tenemos que tú crees bombi ya mismo ya mismo oh my god cinco mil dólares no viene mal ojalá yo tuviera un carrito de carrera oye yo creo que un viernes de esto me voy a tirar pero y no 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 mejor no mejor no se fue el auto nuevo paquito no opina pero eso sí ya faltando ya unos segundos para irnos por favor tenga mucho cuidado este fin de semana en las calles si toman pasen la llave verdad eh mantengan y sigan las leyes de precaución en la calle y eso que no los impida disfrutar de este largo weekend pero todo comedido verdad que sí chapita saludo así es que nos vemos en la pista los quiero mucho chao abuela alexa ¡Suscríbete al canal!